Mi Sankin, mi Sankin, mi Sankin O mi Dr. Medio También, también Tú puedes Makita, Medio Valeo Viper Valele Tide creo, valele Tide Sacan Tuscar, FP No se contestamos Maiden, eh Maiden? Si hermanito, si se que hacen sus poderes Su primera te quema, en bola La segunda, que fue? Tu primera se quema en bola Y la segunda te quema en fuego Y la tercera te metes el dedo al culo Oye, este buen ches, me estás loqueando No me lo quees, pero Que me iré en un juego, yo dije, hombre No, es que en cruzado es, en cruzado congela Pero acá en Immortal no En Immortal te quema Y te lentea Oye, pero ahora en esta nota Que le veo más, tercera o primera O segunda? Atributos, atributos Tienes que darle ulti de frente Debe dos ulti No, men Hay un buff, hay un buff No sabe Maka el buff A ver, me cambias ahi, ahi te mando Ya pasa, pasa Listo Nadie ha dicho nada No hay, no hay, no hay Pero fíjate las reglas peces ahi en Maka, te dijeron reglas? Si habian reglas pero no No, no hay, no hay No hay, no hay, no hay Solo del delay me han dicho Si, todo, si pueden hacer todo Si, ya vi, ya vi No hay No hay No hay No hay Hay que desmokear con Con la Con la Maden Esperen, vengan, vengan acá No Vengan acá Vengan acá, mira Hay que desmokear tarde Hay que desmokear tarde Hay que desmokear tarde Así pues, aja ¿Tienes que el smoke? Si, si, si Si, si, si Trae curas Trae curas, mangos Trae mangos Comprate mangos Que vaya primero la Maden Ya, ya Estan allá Comprate mangos Ya, ahí viene A que? Hay que darle a drogo 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 Hay la drogo Miren, tiré, tiré Ya, alamos Ya, alamos Al drogo, al drogo Ya, al otro Ya, al otro Ya, al otro Ya, al otro Chambén las runas Chambén las runas Chambén las runas Que a Arro le cayó a tu viejo Oye, ahora La chapan ahí? No Puedo agarrar ru Que se quede así Le da segunda Maka Segunda Maka ladro Ya fallé, fallé Back in Ya me metieron mi pinga Le da 7 en segunda loco Como si le va a caer el arro A este conchazo Vale Traete Si quieres seguirme a fibros Maka webon Y a Maka traete Traete sticks O no sé O brazalete, cómprate esto, lo otro Y ven, ven a golpear a la gente O me saco Tava Para retroceder, para meter nietos No, 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 no Sticks, Brazier, eh... Voy a comprar Pero ven Ragnar, ¿qué es? Al toque, al toque Es de sole mi lidia, wey No, no, pero hacia arriba, wey Tú me dices que soy 4 Ah, no, wey Tú me dices que eres 4, pey de puta Que eres la cagada, mi tío Si se meten a la torre, a mi se me va a parar Posible A tu tercera, a tu tercera Esti bien, esti bien Me asforza y me dan a mi Tenemos que pushar, tenemos que pushar Mira, es que va a pillar atrás Me está pasando Esa droga, esa droga, esa droga Ven, ven, ven No, no hay espada, no hay espada No, no estoy expondo muy atrás Viste, llama, viste, llama No, no, no es a altura No, me hagan acá, no, mam No, no, si me hacen hotel, me meto atrás Te limongo, te limongo Yo sí quedé seco de pato Acabo, te voy a poner un guard Te vean que chichan Me mata el prick al menú Lo tienes que guiar arriba Es que no, no puedo hacer mucho si le llevo a la segunda level 1 Acá tiene guarda Llego, llama, si quieres Ay, 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 quédate, quédate No te estás espiando Al normal, quédate, quédate Yo no tengo más nada, nada, ahorita Sí, ya Arriba, arriba, arriba Intentamos ganar la runa Es que lo que te pego medio Abajo, abajo Me mata, me mata, me mata Rompí, rompí Ahora subo, ahora subo, ahora subo Está acá Están los jugadores, ¿no? Ambos Sí, sí, los jugadores Está con primero el vara No, no, no Miren al Slarder Está aquí llega, está aquí llega arriba el Slarder Está aquí llega arriba Acá, acá, acá Está aquí llega arriba Está de sumar, hombre Está de sumar, hombre Ya no falta, ya No, no, dale Fuego, no te agaro Un muerto, muerto Fuego, bomba Seρα, sera No, encerro, no Pues eso no Se debe quitar acá su guarda ¿Tienes parada de mi mana? No, no Snowball creo, le meto La radiación estructura Ahora tengo primera Ahora tengo primera Cuidado, cuido Te voy a matar, si te voy a matar. Si te vuelves así, si te matas. El clove está arriba. ¿Muy bien? ¿Muy bien abajo? No, no, no. 9, 9. Estoy bien yo, pero... Yo también estoy bien, pero... Pero... ¿Te grabas la runa? No. Si, el clove se ha metido, creo. Arriba le van a dar sur. Estoy con TP. Estoy con TP. Si. Estoy de aquí. Si nos metemos, va a TPar la droga. Si nos metemos, va a TPar la droga. Está llamando, eh. Me da droga atrás. Me da droga atrás. Es muy soltante. Si es muy fijoso. Si es muy obeso. No. Cuidado. Cuidado, cuidado. Sí, ya está. ¿No? ¿Vamos a tepear y defenderlo? Si lo matamos Arriba, arriba, arriba Dale, dale Está solo, se muere, creo Dale, dale Ah, tenia center ahí, tenia center ahí Necesita muy irresión Vengo, queda, maca, ven Pepe Se muquea, se muquea Vamos abajo Se muquea Se muquea Hay que esperar a Kales Larder, si no Se muquea Si, son 3 Eh, venía Kales Larder Dale, dale, dale No está hablando Maca, dale Me engañaron Ya está afectando Vamos Vamos La droga está llegando ahí La droga está llegando ahí ¿Qué haces? La droga está llegando ahí No 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 se llama que sale de drogo La droga está llegando ahí La droga está llegando ahí All right, all right, all right All right All right All right Se ha marcado Medivar ¿Qué más tarde o ves? ¿Qué tiene para acá? Hay cierre, hay cierre Está tipeando Diego, sí, iba Betara, Betara, Betara A la mierda, a la mierda A la mierda, a la mierda Como va esto? Hay que picar el lore de Allom primero para que podamos ser jugados o algo Si el ojado se hicieron desde medio es picante Quedo mirada Yo medio sabía Es larga no ma No, no hay medio Brut Había Brut Es larga Esa es la pelea Es la estación de la Slarga Ya se me chamo Esa es la pelea ¿Cómo se llama? Estoy viendo, estoy viendo El bar está abajo, está corriendo Está corriendo el bar, está corriendo el bar, míralo ahí Dale, escucha de tu bar Buena, buena hermanitos Lo mataron a mi cabrón Vale, cargada de energía El neutralizador No, mi centro sí puede ser, ¿ah? Está para high ground, ves ¡Usted es una maca! Tiene link en Párate, mata Tiene link en el huevón, por no le quería meter un Ha marcado abajo, creo Ha, ha corrido Ha marcado abajo, fíjate, creo mi hermano No le ha llegado No le ha llegado, no le ha llegado Va, tío, va, tío Me voy a la mierda La mierda All right ¿Sabes qué podemos hacer? Que se muestra arriba, que lo marque y hay que matarlo arriba No, me voy a la izquierda No tiene TP, se no tiene TP No bajaron, te quedaron corriendo Arriba, hasta abajo Para la droga Para la droga Para la droga nomás No es así ulti, pe Y mira es gordo se mete a un esta ladrón por ahí para saltar a uy está en el ardo de acá voy a matar Chloe eh párense párense no 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 Ok 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 Maca, borrai mi pene Está acá, está acá No está mal, está acá, tiene visión acá arriba Ya, tiene visión acá Por mierda El bar es el profe weón Hola Unitoons Te quiero, amigo Puta, Olimpia es la droga de nuevo No vas a acabarles Estoy viendo Hacemos horas como el glitch No lo pueden forcear, tengo mi yara Ahorita meto Ahorita meto ulti Ya pepe, te pepe Te dijiste a otro tipo de presión Ya bien, hay que meterle, hay que meterle todo Ya, todo, todo droga, todo droga ¿Vos? 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 Lo forceamos, lo forceamos, lo forceamos Dos gritos Está bien, está bien cagado, está bien cagado ¿Tengo algo? No, cántalo, no lo tengo No, mil Yo sí tengo mis hermanas No, yo no tengo, yo voy a comprar uno Es que te espere, espere la wave Creo ¿Qué sabe? Vale Está ahí la wave Igual tienen fuerza, pero es lower Tengo mi char, pero también está a lejos Mi char no lo fue ¿Está con poder allá? Mira, mira, mira ¿Estás más silenciado? ¡Adiós! 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 ¡Adiós nomás! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡No, bebé! No, no, no Ahorita vamos a bajar una partida Y vamos después de eso ¡Chao, chao, chao! Vaya, vamos a bajar un rato Ya, ya Sí, gente Después de una partida Más en un toque Creo, creo, mi hermano Me metieron la pinga, gente Bueno, me metieron la... Uy, dos, quince A la lava